Bueno, así es camaradas, si ustedes quieren empezar un negocio de jardines, es mejor empiecen hoy, no hasta el otro año, porque el otro año, así van a hablar otra vez hasta el otro año, así que no van a tomar acciones, hay que tomar acciones número uno camarada. Aquí voy a mostrar un poco lo que estoy haciendo aquí en su casa de mi jefe, estoy poniendo semillitas, así que renté una máquina de 215 por un día, pero yo no ofrezco ese servicio camaradas, nomás yo saco la matemática, si me están cobrando 215, entonces tengo que sacar ese 215 que los clientes pagan y lo que voy ganando otro 250, puedes cobrar 450, así se sacan los precios. Aquí voy a poner semilla a mi jefe, es un pequeño ranchito que tenemos aquí, ponerle semilla aquí camaradas. Bueno camaradas, más allá arriba del norte yo sé que ustedes ponen semillas de fesco, ofrecen ese servicio aquí en sur de Alabama camaradas, tenemos 90% de bermuda y me gusta más el bermuda, así que no ofrezco nada de fesco, mucho mantenimiento camaradas. Solo quiero dedicar a cortar por bermuda, aquí muestra esa maquinita que renté camaradas, si ustedes quieren ofrecer ese servicio, traten de cobrar unos 350, 450, si esta compañía me está cobrando 215 por día, imagínense. Entonces la máquina tiene que hacer el dinero, aparte son unos 200 dólares de la máquina y aparte lo que vas a ganar, la semilla, abono, un montón de cosas camaradas, así que unos 350, 450, pero depende de la área. Como quiera camaradas, salud para todos, nos vemos en Chia y Expo. Aquí está camaradas, y Angelo Jack en el futuro. Los 115 para rentar esta máquina camaradas, que hace agujeros, después vamos a tirar semillas. Poniéndose mía, a mi jefe. Vamos a ver el garaje, camaradas, yo sé que hice un video aquí donde salió Yellow Jack cuando no tenía nada, camaradas. Aquí salí en este garaje. Vamos a volver a ver otra vez. Ya tenemos un torito, este es de mi jefe, no es mío. Todavía aquí sigue el perrito de mi jefe, el otro ya se había fallecido, el husky. Este otro perro. Así es camaradas, voy a poner semillas a mi jefe para que se vean, mira un poco verdecito. Estos días festivos que vienen. Ya puse semillas a mi casa, también a mi hermana, porque esta máquina me están cobrando 215, solo para rentarlo nomás. Yo entiendo por qué cobran, porque van por horas. Tiene 265 horas, pasando otros 8 horas, arribita, ya cobran otros 30 dólares. Así que traten de cobrar de su herramienta, aparte para ti, aparte de la semilla, fertilizante y lo que vas a pagar a tus chalanes. Así que yo no ofrezco ese servicio camarada, yo no tengo tanta casa que tiene fesco, así que no, para qué. Tampoco no me gusta cortar el fesco, así que solo bermuda. Tampoco no me gusta cortar el fesco, así que solo me gusta cortar el fesco, así que solo me gusta cortar el fesco. Tampoco no me gusta cortar el fesco. Tampoco no me gusta cortar el fesco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que haya más gramas para el otro año. Este año solamente va a establecer los raíces. Pero el otro año va a ver puro verde aquí camaradas. La grama se va a ver puro verdecito. Este tipo de especie de grama mi jefe tiene es San Agustín. Y aquí en parte de Alabama no está permitido tenerlo. Pero cuando mi jefe compró la casa ya venía con un pedazote de San Agustín. Aquí se empezó a crecer acá, se fue para allá. Así es la grama San Agustín. Aquí a la orilla no había nada. Ahorita se mira verde. Bueno camaradas, voy a ir a poner semillas y fertilizantes. Allá anda el primo mafioso. Soplando los desastres que hice. Ok. 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 Gracias por ver el video.